Informó que el INDRI, al igual que otras instituciones relacionadas al sector agropecuario, actualmente se encuentran cooperando con los productores de la comunidad de Rancho Arriba, donde afirmó esta fue una de las demarcaciones que se vio más afectada durante el paso de la tormenta Elsa. En Rancho Arriba que hubieron algunas inundaciones, algunos invernaderos, y algunas otras infraestructuras agrícolas de la zona. Y en estos momentos el INDRI y las demás instituciones del sector agropecuario han puesto su mano solidaria en cada uno de los productores y cada uno de los usuarios de las unidades de riego que puedan asistir por ahí, como pozos y otras cosas. Comunicó que en conjunto con el Ministerio de Agricultura están construyendo las obras de toma del río Ocoa, que a causa de la referida tormenta fue destruida. Según el ingeniero Bremont, hasta el momento han reconstruido 18 tomas, desde las carreras hasta Sabanabuey, que es donde están las principales obras de toma de ese río. En otro orden, informó sobre las comunidades donde se está realizando la extracción de sedimentos del canal Marcos a Cabral. Los sedimentos en el canal Marcos a Cabral, en la cola, entiéndase los tumbados, y aquí está allá abajo, tenemos dos brigadas, allá abajo con una compañía contratista. Asimismo, notificó que ayer lunes dieron inicio a una jornada de chapeo del canal Nizao Najayo, empezando en la obra de toma donde se difurcan los canales Marcos a Cabral y Nizao Najayo, respectivamente, continuando la próxima semana en la cola de Sabana Grande de Palenque.